La conductora de hoy, Janet García, en recientes días ha estado invadiendo su nombre en los medios de la farándula. Luego de que fueron algunos conductores quienes, sin importarles nada, revelaron que Janet, aunque siempre dice que ella es toda naturalita, sobre todo su retaguardia, pues todo es gracias al ejercicio. Conductores comentaron que miente, pues ella sin entrado a las cirugías, algo que la misma Janet, al enterarse, no dudó en salir a negar dicha situación. Pero ahora un tremendo escándalo más se da sobre todo esto, luego de que ahora otra persona está ofreciendo las pruebas por dinero, en donde se quedaría confirmado que Janet sí está operada. Resulta que una internauta está poniendo a temblar a la también modelo, pues está ofreciendo 50 mil pesos por desenmascararla. La chica asegura que Janet se sometió a varias cirugías estéticas para conseguir esa retaguardia que se carga, además de su abdomen de acero y otras partes de su cuerpo. Por dicho motivo, la usuaria está dando toda una fortuna a la persona que le dé la información del cirujano que esculpió su figura, pese a que García en varias ocasiones ha dicho que su cuerpazo es gracias a la constancia, dedicación y disciplina. Hasta el momento la mujer ha recibido varios datos, los cuales coinciden que el cirujano de la famosa chica del clima está ubicado en el paseo de Texas, Estados Unidos. Tras todo esto en redes sociales los comentarios no han parado, mientras que algunos apoyan a Janet pues creen en ella al 100% sobre que todo es natural. También están los que la cuestionan y que le dicen que ella revele la verdad, mientras que otros aseguran que sí está operada, pues luego luego se le nota que todo es de plástico. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.